Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Señales de que tu sistema nervioso ya está en desequilibrio. Ese es el tema del día de hoy, en el placer de vivir y por si fuera poco. También señales de que eres demasiado estricto contigo mismo y por eso nunca nada es suficiente. Hoy te exiges tanto, lo cual no es malo, pero todo exceso sí. A ver, hasta me mordí la lengua. La verdad es que yo sí me exijo mucho y busco siempre que los temas del placer de vivir sean temas que, que si yo voy en el automóvil escuchando la radio, diga, ah, caray, esto va conmigo. Bueno, no va conmigo, pero va con mi esposa. Bueno, va con mi hijo. Me interesa esto. Estos testimonios que ustedes me dejan de que el programa les ha ayudado a tomar decisiones, de que gracias al programa te pudiste entender más lo que te sucedía. A ver, déjame contarte esta breve historia porque no es coincidencia que ahorita me estés escuchando. A ver, esto me lo platicaron en un seminario hace tiempo. Si tú partes una naranja y la exprimes, Joel, ¿qué sale de la naranja? ¿Jugo? ¿De qué? ¿De naranja? Ah, no de piña. No. No. Partes una piña. Ajá. A la mitad. Con todas tus fuerzas la exprimes, aunque te dañes un poquito, que es como la... La piña. La cara de la piña. ¿Qué sale? Pulpa. ¿De qué? De piña. De piña, bueno. Ahora, yo te voy a preguntar a ti que me estás escuchando. Cuando la vida te exprime, cuando las broncas nos agobian, ¿qué sale de ti? A ver, cuando alguien te ofende, bueno, se está exprimiendo. ¿Qué sale de ti? Hoy quiero que reflexiones esto. Cuando tus hijos te desesperan, obviamente te están exprimiendo, están metiéndote a una presión al decirte, mamá, es que tú nunca me entiendes. ¿Qué sale de ti? Bueno, eso que sale de ti, eso es de lo que estás hecha, de lo que estás hecho. ¿Te gusta? A ver, ¿te gusta eso? Sale paciencia, sale amor. No con esto estoy diciendo que no es normal enojarnos, pero que tu enojo sea con categoría. ¿Qué sale de ti cuando la vida te exprime? Ojalá y esta reflexión tan breve con la que abro el programa te ayude a tomar decisiones de me gusta eso que brota de mí o no me gusta. Además, la nota del día del señor Joel Garza. Gracias, doctor. El día de hoy les voy a compartir, pues sí, este acto de amor que acaba de hacer este abuelito que dice, yo voy a estudiar y voy a preparar para peinar, maquillar y todo. Un abuelito. Ahorita les voy a contar. Un abuelito. No voy a salirme con el abuelito, tiene cincuenta y tantos años. No, no, no. Bueno, para la gente que me escuche en otros países, se hizo una campaña de vacunación para los de cincuenta, sesenta y pusieron, no, 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 pusieron unas imágenes que se la bañan de todo, con todo respeto, ¿eh? Eso en todo México. En todo México. Oye, disculpadme, pero yo tengo cincuenta y nueve y con todo y con todo orgullo lo digo, pero yo no me veo. Pusieron unos abuelitos canos, ya ni los abuelitos canositos vemos así en la calle, o se han cambiado, la tercera edad ha cambiado, la señora se pinta el pelo, el hombre también se arregla. Claro, somos más vanidosos. Nos pusieron a los de cincuenta, sesenta con bastoncito. Y ahorita lo que traen ahorita en redes sociales es que hacen las comparaciones de esos. Pues sí, pongan a Maribel Guardia a un lado. A Maribel Guardia, a ver, póngala, señora de sesenta y un años. No, pues sí. A ver, póngala, sesenta tiene, Maribel, no le aumente, sesenta. Y pongan ahí también a J-Lo de cincuenta y uno o cincuenta y dos años, un forro de mujer haciendo pesas. No frieguen. Bueno, no frieguen, no. Protesto. Iniciamos por el placer de vivir. Iniciamos por el placer de vivir. Dime dónde me estás escuchando. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. ¿Cómo saber si ya estás llegando a tu límite? Tu sistema nervioso está a punto de colapsar. Traigo siete señales. Cinco señales. ¿O son siete? ¿Cuántas dicen? Ah, no. Traigo diez señales. Bueno, yo no. Liliana Martínez, Holguín, experta o máster en transformación, viene a decirte. Mira, después de ver a tanta gente, de consultar como terapeuta a tantas personas, he llegado a la conclusión de que hay diez señales de alarma que dicen que ya estás llegando a tu límite. O pones un alto o te carga el payaso. Bueno, Liliana, eso yo lo agregué, lo de te carga el payaso, ¿eh? Pero por lo pronto te voy a decir algunas señales de que eres demasiado estricto contigo mismo. ¿Es malo? No, no es malo exigirte, pero además, digo, nunca vas a ser perfecto. Si tu jefe está esperando a que seas la mujer perfecta, el hombre perfecto, pues no. Siéntate, esto va pa' largo. Tus hijos están esperando a que seas el hijo perfecto. No, mamita, no, papito, no, mi rey. No, 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 soy humano igual que tú y me equivoco y voy a cometer errores y no me estés juzgando. Hijo que juzga a su padre será juzgado al paso del tiempo. ¿Tú juzgabas a tu padre, Joel? No. No, 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 cállese. Ya que estás tan en la jugada en los efectos especiales. Gente de antes dijo, ¿cómo me vas? No, tu mamá te aventaba la chancla, mi papá carraba la regla. A ver, ven para acá, a mí no me han dicho qué voy a hacer, que te callas el, el, lo de los animales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ofico. Pues sí, too late, no se oyó el a tiempo. Ya, no dije nada. A ver, los errores de los demás son normales, los míos no. Muy estricto contigo mismo. Y como la típica señora de que le tiran algo en la mesa o en el tapete de su casa a la sobrinita. O sea, ay, déjalo, son niños, pero que no lo tire tu hijo porque te sale lo diabla, lo leona. Ven para acá, límpialo con la lengua, infeliz. Pero cuando es la hija o el hijo de la amiga o de la comadre, ay, amiga, por favor, se limpia. Muy estricto con la gente de tu casa, pero muy flexible con los demás. Aunque las cosas te salgan bien, sientes que estás fallando. Sí, qué padre estuvo. Sí, pero como que pudo haber estado mejor, ¿verdad? Siempre puede estar mejor, sí. Sí, pero estuvo muy bonito, ¿eh? Ya. Te asosiegas, por favor, como diría mi abuela, doña Pola. Bueno, también. Tengo que esforzarme más, aunque ya no te queden fuerzas para esforzarte más. ¿Lo dices? Puedo más. Yo por eso no tengo instructor en el gimnasio. Mira, la verdad, admiro a los instructores y gracias a los instructores creo que agarré el cuerpo más o menos formado. Se lo debo a los instructores que he tenido, ¿eh? Pero ya ahorita, ya solito, ¿eh? Porque una más, una más. A ver, otra, otra más, César. Otra. No, claro, agradezco. Pero no. Hasta aquí. Una más, doctor, una más. Tú puedes, tú puedes. Venga, venga. Cinco minutos más en la elíptica. Cinco más, cinco más. O en la bicicleta. Y ahí estoy yo. ¡Venga! Y te gritan. Y todos te dicen, ¡eso! Tú puedes. Bueno, hay gente que le funciona a mí, ¿no? Por favor, me daban ganas de treparte a ti a la bicicleta para que te... Yo sudando, digo, oye, ¿y a mi edad? Oye, todavía estaba con chavillos de 20, pues está bueno. Oye, pero el señor ya de cierta edad, pues no, no es lo mismo. O quita la música de gimnasio. Gracias. Si te tratan mal, ¿crees que deberías cambiar? Cuando te estás dando cuenta que quien te trata mal, pues es gente con muchas carencias. Es gente que trae tantos traumas en su vida. ¿Y tú te la crees? Bueno, y la última. Tú sabes que estás haciendo el mejor esfuerzo y nada es suficiente. No se vale, ¿eh? No se vale. Vamos con tu nota, Joel. Gracias, doctor. El día de hoy les comparto esta nota que circula dentro de redes sociales. Y es así como lo mencionaba al inicio de este espacio. Este abuelito que tiene más de 50 años de casado. Hagan cálculos. Tiene más de 50 años. No, no, por eso, si no, ahí me dice. Tiene más de 50 años de casado este abuelito. Y el amor, la verdad, mueve mucho porque él explica. Él acaba de ingresar a una escuela de belleza para poder aprender a peinar y a maquillar a su esposa, doctor. El amor que le tiene a su esposa, a pesar de que tienen ya más de 50 años de casado. Él dijo, yo quiero aprender a peinar a mi esposa porque últimamente mi esposa ha estado perdiendo la vista. Y me lastima mucho al verla cuando se está planchando el cabello o se está alisando su cabello. Se maltrata o se lo ha llegado a quemar. Y me duele mucho verla que se está quedando, pues, calva o con partes menos de su cabello. Y él explica en una escuela de belleza, donde saben, quiero aprender. Y la escuela de belleza le toma una fotografía donde lo están enseñando. Y obviamente para poder peinar y maquillar al amor de su vida. Ay, qué guay, eso es amor, no fregaderas. Eso es amor. Qué envidia de la buena siento al escuchar esto. Qué cosa tan bonita. Esos actos, actos de amor que Gary Chapman dice en su libro, los cinco lenguajes del amor. Actos de servicio, actos de amor que valen, que no tienen precio, punto. ¿Qué actos de amor le haces a tu pareja? Dímelo, más cincuenta y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué preguntaste, qué preguntaste, Joel? No, no me lo digas, mejor. Oye, en cosas. Ah. No, cositas. Más cincuenta y dos, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta. Ciento setenta, boloso. Ahorita vengo. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches, reflexiona y aprendamos más en... Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Continuamos. No puedo pasar por alto antes de platicar con Liliana Martínez Holguín, que ya está lista para participar en el programa. Ella es máster en transformación y dice que hay diez señales que indican que probablemente tu sistema nervioso está a punto de colapsar. Por lo que te está pasando o por lo que estás pensando o por lo que estás viviendo. Todos hemos tenido momentos de altas y bajas, ¿eh? Y de veras que estar en momentos bajos hasta crisis, crisis de ansiedad podemos llegar a tener. Y llega un momento en la vida en que uno debe decir, ¿de veras vale la pena que esta persona me tenga así? No, hombre, ¿de veras vale la pena que este trabajo me tenga así? Cuando mi trabajo debería ser motivo de alegría, de sustento, obviamente, pero que haya buena armonía, buena vibra. Pues estoy en el lugar equivocado, aprendiendo lecciones, pero en el lugar equivocado. O en el lugar indicado temporalmente que ya debería de haber ahuecado el ala. A ver, no olvides, antes de lo que te diga Liliana, que consumir avena es muy saludable. Te lo estoy diciendo como médico y eso fortalece tu sistema nervioso a parte de tu estructura muscular. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas del grupo B, tiene cobre, tiene hierro, magnesio. Y te recomiendo que si vas a comer avena para hacer ejercicio y aumentar músculo, primero hiervas la avena. Ya que la herviste, tiras el agua con el que la herviste. Y ahora sí le agregas a esa avena que quedó agua o jugo o alguna de tu sustancia energética o lo que tú acostumbres. Porque ese líquido es el que se va el carbohidrato. Ya cuando lo hago, me lo dijo una nutrióloga, ese es mi esposa, Alma Sendejas. Ella dice que suelta el avena, el almidón y eso pues consumir esa agua va a dar un efecto contraproducente si lo que quieres es marcar tu músculo. Las semillas y las nueces, obviamente, tienen mucha vitamina E que el cerebro te lo agradece. El potasio, magnesio, el pescado, obviamente, los omegas. ¿Qué te puedo decir? Vegetales con hoja verde. Tienen mucho ácido fólico antioxidante. Los garbanzos, las infusiones, el magnesio. Eso tu cerebro lo agradece. Pero a veces estamos con tantas broncas, Karina. A veces tenemos tantos problemas, Karina, que nuestro sistema nervioso está a punto de decirnos, ya para. ¿Te ha pasado, Karina? ¿Qué dices? ¿Ya no veo lo duro, sino lo tupido? ¿Te ha pasado o te está pasando, Reina? Me está pasando. Cuéntamelo todo, Karina, en este instante. ¿Por qué? Ah, pues problemas con mi hijo de 21 años. ¿Qué edad tiene tu hijo? 21 años. Pues ya pasó la etapa crítica. ¿Y ahora qué problemas te está trayendo este señor de 21 años? Ah, pues es que como está consumiendo droga. Ay, amiga, querida. No sé exactamente que es una sustancia que hacen de la marihuana, creo. Ajá. Es sintética, creo. No estoy bien segura, pero sí es lo que está consumiendo él. ¿Él lo acepta? ¿Ya platicaste con él? Sí, sí, ya platicé con él y sí, pero pues dice que no, que él no va a dejar de hacerlo y ahorita ya pronto va a ser papá y le comenté eso, que debería de cambiar su forma porque ya va a ser papá, pero dice que no. ¿Trabaja? Sí, sí está trabajando. Bueno, ¿la esposa sabe esto? Ah, sí, creo que también ella consume la misma droga, sí. Mientras no quieran recibir ayuda va a ser tu labor casi imposible, mamita linda, y te lo digo con todo mi dolor, pero mientras ellos vean como algo normal, como mamá que te metes, ellos ya viven aparte o viven en tu casa? Aquí cambia las reglas, a ver. No, viven aparte. Ah, muy bien, mamita, usted ya no puede, tristemente y con todo el dolor de mi corazón, haga lo que usted pueda, siga aconsejando hasta donde pueda, pero ellos van a hacer lo que les da su reverenda gana porque no viven contigo. Me explico lo que te digo, y ese es el dolor de una madre, que están viendo que sus hijos se están destruyendo y que no puedes hacer más porque la voluntad de ellos y su motivación es muy diferente a la tuya. Haz lo que puedas, sigue haciendo lo que puedas, sigue diciéndoles cuánto los quieres, cuánto lo amas a tu hijo sobre todo. No sé a tu nuera, pero a tu hijo. Lo quieres mucho, dile, mijito, por favor, busca ayuda. Si encuentras un centro donde él pueda recibir ayuda, dile, aquí está este centro y no te cobra nada, aquí cerca de mi ciudad o donde tú vives. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Pero ya no te puedes seguir desgastando por algo que no puedes tú solucionar. Acuérdate, el sufrimiento aparece cuando la realidad, cuando queremos cambiar una realidad. Ahí es cuando aparece el sufrimiento. Entonces, ten mucho cuidado con sufrir de más. Y claro que dolería mucho si es un hijo, pero sigue dando los consejos que puedas y que él deja que pase el tiempo y busque ayuda, que es lo más importante. Ok, sí, doctor. Ánimo, hermosa. Está bien. Ánimo. Siento que no puedo, pero tengo que seguir. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero hay tanta gente que está consumiendo cosas y creen que les hace bien. Y no, tú sabes bien que no es así. Ánimo, Karina Linda, ánimo. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Bendiciones para ti. Ahoritita volvemos. Esto es Por el Placer de Vivir. ¿Qué desesperación es esto? Saber que tu hijo se está consumiendo con las drogas. ¿Yo lo voy a seguir haciendo, mamá? Porque a mí no me hace daño. ¿Qué hace una mamá? ¿Lo amarra? Ahorita vengo. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Máster en transformación, coach personal, empresarial, autora del Código de lo Extraordinario. Oye, ¿y si transformas gente, Liliana Martínez Holguín? Pues más me vale, César. Más me vale porque tú en tu programa nos exiges que transformemos personas. Claro, pues obviamente con estos tips que son tan certeros. Señales de peligro de que tu sistema nervioso está en desequilibrio. Hasta rima, amiga. Hasta rima. ¿Cómo andas tú de tus nervios, coach? Pues a ver. ¿Cómo andamos todos de tu sistema nervioso? A ver, ponme a prueba, hazme las preguntas, te voy contestando. Bueno, pues ustedes vayan contando cuáles de estos síntomas tienen. ¿Quién trae problemas de sueño? Joel. ¿Que no pueda dormir? Joel, Joel, Joel. Yo no, ¿eh? Ok. Muy bien. ¿Que no pueda dormir o que despierten constantemente cansados y con cansancio en las mañanas de no puedo más? Pues sí, obviamente. ¿Ese es el uno? Esa es la primera. Habla de que el sistema nervioso está en desequilibrio. Totalmente. Si estamos las dos, ¿qué es pesimismo? Pensamientos fatalistas, negativos, catastróficos. Ese es el segundo que nos dice aguas, andas mal de tus nervios. El tres, apatía, no quiero hacer nada, no quiero nada de nada y ya en la noche de eso ni hablamos. Ya se entendió, reina, ya se entendió. O sea, no tengo humor de nada. De nada. Nada, nada. Nada de nada. Ya no quiero oír música, no quiero ver a nadie. Es el cuatro, que es el aislamiento social. Ya no quiero ver a nadie ni hacer zoom ni nada con nadie. O sea, ya estoy en un estado de indiferencia total, es lo que me quieres decir. Fíjate, si no tengo pesimismo, tengo apatía y aislamiento social, ya es un estado de indiferencia. Un estado muy grave que no le estamos prestando atención porque de eso deriva el cinco, que es nos ponemos ansiosos y con miedo a todo. Sí. La ansiedad. ¿Puede llegar a desencadenarse una crisis de ansiedad? ¿También va esto de que tu sistema nervioso está en desequilibrio? Absolutamente, estos ataques de pánico de no poder respirar o sentir que no podemos respirar, es muy importante. Vamos con el sexto, que es mal humor. Ando con un genio. De la patada. De la patada, amigo. No te aguantas ni sola, Liliana Martínez Holguín. Oye, a ti ya te ha pasado esto, ¿sí has tenido esto? Claro, al principio de la pandemia, por supuesto. Híjole, pues es que mucha gente le pasó esto. Yo me identifico aquí con varios en alguna etapa de mi vida. En alguna etapa de mi vida sí me identifico con algo que estás diciendo, Liliana. A mí me pasó lo de aislamiento social. Me aislé y no quise saber de nadie. De nadie, pero de nadie era de nadie. De nadie, ni de ti, César. Gracias. Ni de tus frases matonas. Fue cuando no nos contestaba el teléfono, Joel, ¿te acuerdas? Sí. Muy bien, síguele. La siete. La siete. Empieza a fallar la memoria, se me olvida todo, estoy distraída. Distraída, ya no sé dónde dejé mis lentes y los traigo puestos. El celular, todo empieza a fallar en la memoria. El ocho. Me falta vitalidad. Me siento todo el día cansada, agotada y no tengo energía vital para hacer las cosas que tengo que hacer. Las que normalmente debemos de hacer, ya por trabajo, por... Es cuando le preguntas al compañero, ¿y qué tienes? Te he visto que has estado muy distraída, distraído. Puede ser porque su sistema nervioso está en desequilibrio. Sus nervios están desequilibrados, César. Y falta de creatividad es la nueve y la incapacidad para resolver problemas. A todo mundo se nos movió la vida con esta pandemia, pero hay personas que se quedaron paralizadas y ya no encuentran un camino para salir adelante, ¿me explico? Totalmente. Esa es la falta de creatividad. Y la número diez. Estancamiento emocional ante una pérdida, ya sea de un familiar, de nuestros negocios, de nuestra economía. Y ya estoy estancado y no puedo avanzar en eso. Esas son las diez señales, César, que pueden estar diciendo que estamos en peligro, que nuestro sistema nervioso necesita un reseteo. ¿Qué les recomiendo? Porque tú siempre me pides la solución. Meditar, aunque sea diez minutos. Cerrar nuestros ojitos y concentrarnos en la respiración. Nada más. Apagar el mundo de afuera. Mucho contacto con la naturaleza, César. Eso es importantísimo. Salir a caminar, abrazar un árbol, salir descalzos al pasto. Comer nueces y legumbres es buenísimo para el sistema nervioso. ¿Nueces? Nueces y legumbres. ¿Qué crees? Eso es buenísimo para nuestros nervios. Y almendras, de una vez le agregamos. ¿Te parece bien? Y almendritas, nueces, pistaches, ya sabes, todo esto que tú necesitas. Y caminar, caminar en la naturaleza. Eso nos va a ayudar, pero si tienen más problemas, búsquenme en mis redes sociales, César. Porque hay que salir de ese estancamiento emocional. En las redes sociales es arroba Liliana Martínez LM en Facebook. Y el mismito arroba Liliana Martínez LM en Instagram. En mi página encuentran todo que es Liliana Martínez O.com. Y yo les hago un test, si me escriben, de cómo están sus nervios y cómo los podemos sacar adelante para que no tengan estos síntomas. Con alguna recomendación de esta experta en transformación terapeuta. Gracias Liliana Martínez Olguín. Te agradezco que estés participando en este programa mensualmente, amiga. Ay, muchas gracias. Un abrazo, César. Si tienen más de cinco, por favor, ya es momento de atenderse con un profesional. Híjole, más de cinco. Problemas de sueño, a ver si me los grabé. Pesimismo, apatía, aislamiento, ansiedad, mal humor, fallas de la memoria. Se te olvida dónde traes la cabeza porque la traes puesta, nomás por eso no la has perdido. Falta de vitalidad, andas muy poco creativo y como que no hayas ni cómo resolver cualquier problema y estancamiento emocional cuando hay una pérdida. Si tienes más de cinco, señal de alarma de que tienes que atenderte cuanto antes con un terapeuta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Hay ya un desbalance importante, pero hay solución y es más fácil de lo que creen. Arroba Liliana Martínez LM, la encuentras así en Facebook y en Instagram. Amiga, te mando un abrazo y gracias por compartir estos importantísimos tips de que algo anda mal en nuestro sistema nervioso, que hay desequilibrio. Gracias. Gracias, amigo. Te quiero y un abrazo a todo tu público. Abrazos para ti. Quédate con nosotros. Viene Alma Cendejas por el placer de comer sanamente las harinas y el gluten. ¿De veras el gluten es tan malo como dicen? Lo va a platicar después de esta pausa. Alma Cendejas, no te vayas. Esto es por el placer de vivir. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando por el placer de vivir, de vivir con el Dr. César Lozano. Hola, César. Saludos desde San Juan del Río Querétaro. Hola, ¿qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarlo desde aquí de Puebla. Esperando, tengo un gran día hoy. Hola, soy Janet de Hermosillo, Sonora, desde la Ciudad del Sol. Les mandamos un enorme saludo a mi esposo, Ramiro y yo. A ver, se ha hablado tanto del gluten, gluten free. Es que este es el libro de gluten. Es que no trae gluten. No, yo no como nada de gluten. Bueno, hemos agarrado cada moda. Probablemente es muy saludable no comer gluten, pero que me lo diga mejor Alma Cendejas, nutrióloga. Alma, te saludo con gusto. ¿Es cierto que las harinas y el gluten verdaderamente pueden causar inflamación celular? Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Alma Cendejas. Qué gusto saludarlos aquí en su sección Por el placer de comer sano. Bueno, me da tanto gusto saludarlos, me da mucho gusto saludarte, César. Gracias, gracias por estar aquí, porque ahora vamos a trabajarles de una manera diferente. Ya me di cuenta que trabajar con retos y retarnos a nosotros mismos en verdad nos ayuda y nos suma mucho en nuestra vida. Hoy les voy a platicar un poquito sobre la cuestión del pan, de las harinas, del gluten y todo este tipo de alimentos. ¿Son malos? No, si los comemos con medida. ¿Son buenos? Si los comemos con medida. Pero, sobre todo, aquí es muy importante saber una cosa. Hay algunas personas que por cuestiones físicas, unas más que otras, les está ocasionando inflamación celular. Entonces, no es que seas intolerante al gluten, es que tu organismo no lo está metabolizando de la manera adecuada. Y entonces, ¿qué pasa? Te inflamas. He hecho la prueba con varias gentes en estos retos de alimentación que he hecho de 21 días de alimentación saludable. Y nos hemos caído en cuenta que una vez que quitamos el pan por cierto tiempo, que en este caso son 21 días, se empiezan a desinflamar de una manera impresionante, simplemente con dejar de consumir harinas y panes integrales. Y sustituir por maíz, por harina de avena, por harina de almendra, por harina de nuez, por otro tipo de harina que no le va a inflamar porque no tiene gluten. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un reto. Los voy a retar. Vamos a retarlos a que esta semana no coman pan, no coman harinas, no coman nada de gluten y comuníquenme cómo se sienten a mis redes sociales en Instagram arroba alma punto sendejas. Me mandas un mensaje, oye, dejé el pan y me siento súper bien o como tú quieras o bien me puedes mandar a Facebook almas sendejas o nutrición almas sendejas. Te voy a contestar. Te prometo que yo te voy a contestar. Es que me encantaría que entremos todos este reto porque yo también voy a entrar y vamos a ver cómo nos sentimos. De acuerdo, acuérdate que es muy importante cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, Alma. Ahí está la respuesta. Ya nos vamos. Feliz de compartir contigo por el placer de vivir en tantas estaciones en la República Mexicana, en Argentina, en el Valle de Texas. Saludos El Paso, Texas. Los abrazo a la distancia. Ya extraño ir allá. Y extraño ir a Ciudad Juárez. Y extraño ir a Campeche y también a Mexicali. Y ya quiero volver yo a... A Ensenada, la tierra del vino. Y extraño mis conferencias, extraño los escenarios. Pararme frente al público y dar lo mejor de mí. Lo extraño. Quítame esa música que este programa es para motivar, no para desmotivar. Pues, ¿qué tienes, güey? Ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir. Soy César Lozano. Le pido... Ah, ya tengo fecha en Pabellón M. Pabellón M, próximo 2 de diciembre. Híjole, qué alegría, Joel. 2 de diciembre. La conferencia se llama Mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Oigan, sí, doctor, que ingresen a la página de Ticketmaster.com. Ahí van a poder encontrar los boletos y tengan esta cita en el Auditorio Pabellón M. Pabellón M de Monterrey, confirmado 2 de diciembre. Mi reencuentro contigo, la mejor conferencia que he dado y que voy a dar, yo creo que en muchos años. Porque me reencuentro con mi gente regia. Amigos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, acompáñenme a reencontrarnos por primera vez en conferencia después de esta pandemia. Aforo de, ya sabes, menos de la mitad. Por eso, los boletos se van a acabar. De una vez, regálele a tu mamá el boleto, porque sé que tu mamá quiere ir a verme. Ándale, y quiere ir a ver a César. Ándale, por favor, dile, mamá, te tengo una sorpresa. 2 de diciembre, Pabellón M, ya tengo boletos. Y cerquita de él. Y los que no estén tan cerquita, no se apuren. Pantalla gigante detrás de mí y a los lados para que puedan ver de cerca la conferencia. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo. Te vas a divertir, te va a encantar y vas a salir fuerte. Filosa, filoso. Ánimo, hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!